Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado, como viene la vida No reencuentro esa vida Estoy bloqueado, estoy enamorado Tú estás en mí, si con esta onda siento ni sueldo Me vi bien raro y no creen mis amigos Que me pase contigo En todas partes veo a tu figura Siento tu calor Alucinado por tu pensamiento Vivo encadenado al desnudamiento Alucinado por esta locura Ya no sé vivir, me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado Solo pienso en ti La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema